bueno si lo que está buscando es una yegua spc registrada lista para entrar en doma acá estamos presentando esta yegua zaina que tiene tres años de edad y una alzada de un metro cincuenta y ocho a la cruz la yegua esta box como ustedes pueden ver el carácter que tienes de eso llevó a que como único detalle sanitario que tenemos que marcar tiene una cicatriz a la altura del garrón en la pata del lado del lazo que ahora la vamos a mostrar bien bien en detalle yegua mansa comilona y que se encuentra en el hipódromo de tandil en la provincia de buenos aires vamos a plantar ahí todo a ver si se queda un cachito yegua que está con todo el tuco recién la sacamos del box les voy a tratar de mostrar la cicatriz para que se queden tranquilos no le influye nada es una cicatriz vieja pero la tiene ahí yegua que está bien aplomada fíjense chequeen el largo de cuartilla no ha estado desvasada nunca ni errada por supuesto pero fíjense el corte natural que tiene de los vasos y está impecable después muy buen estado corporal 158 de alzada la cruz la vamos a vueltas sin problemas tampoco en los ojos es mansa la yegua es mansa está con tuco porque recién la sacamos de adentro pero sin ningún detalle muy pero muy bonita de cabeza todo lo contamos un poquito la sangre de ésta ever peace el padre es ganador del grupo 1 alfa plus y la madre una es kawai ganadora de tres carreras después algo más que tenga que decir es más y sobre el peri nada pero es mancita bien no tiene ninguna clase de problema perfecto bueno queda presentada la vamos a mostrar derechito caminando hacia allá para que se vean bien derechos los aplomos los invitamos a que miren el vídeo completo hasta el final de esta yegua y por consulta las pueden hacer al teléfono que aparece en el pie de la publicación está con toda la energía la pueden venir a ver al hipódromo de tandil les puedo pasar el teléfono de tolo también que total confianza ya hemos vendido productos de él a través de los equinos nos hace quedar siempre bien así que la pueden venir a ver cuando lo deseen si quieren venir con un veterinario también lo pueden nacer y quédense tranquilos que va a estar bien cuidada y sana